TV Compacta, primera parte El gran cosificador Las chicas de Sofovich no están pasando su mejor momento Así que no se sorprendan si Gerardo patea el tablero Convocando a la mismísima doctora Mengoleta Para que le dé una mano con el programa Primero una de ellas se quejó Porque el camarógrafo cosificaba demasiado La parte trasera de su anatomía Ella lo que va a hacer es contrapeso Yo voy a dejar la banda tensionada Siempre Nunca tengo que hacer esto Siempre tiene que quedar tensa Y voy a ver si puedo Bueno, voy a empezar haciendo estocadas Bueno, andamos atrás Siempre tengo que mantener la banda tensionada Y a la altura del pecho Tengo cara también Me distraje con el monitor Otra más que se distrae con el monitor Todas se distraen con el monitor No ¿Querés apagarlo? No Sí, para mí es buena Sí, apagalo, apagalo Para mí es mejor Apagalo Entrá, entrá, entrá directamente y apagalo Listo Ay, gracias Se acabó el monitor No puede ser No puede ser Mejor vayamos a jugar al bowling Y veamos el strike con que Gerardo tumbó a su productora ¿Quién dijo buena? Yo Eh, no Que por el otro Pero bueno Sexo a la orviler Tranquilos De entrada les aclaro que no van a ver ni una uña Pero en cambio es interesante lo que van a escuchar sobre sexo Porque Emanuel se copa respondiendo a todas las preguntas Como si estuviera charlando con vos en el living de su casa ¿Tuviste alguna vez una fantasía homosexual? Fantasía, ¿eh? Fantasía homosexual Sí, va Decí la verdad Con Menem Muchas veces me dicen puto Obviamente a mí me gustan las chicas Y... Ah, te dicen puto? Yo no sabía de él Ah, bueno Viste como que... A mí no me das puto, ¿eh? No me das puto Es una tapa que tiene tonos rosas El argentino básico Sí, es verdad Que asocia eso a... No sé, a ser maricón ¿Viste? ¿Sos pajero entonces? ¿Ponerle? ¿Te definías? ¿Sos un tipo...? En los hoteles me clavó pajas En los shows, si querés ¿En serio? A veces para bajar en un show es buena Y sí La rebeldía de un maestro A raíz del tole-tole que Arriso filió La semana pasada vimos como todos se llenaron la boca Hablando a favor del pato y en contra de Carrizo Buah Por suerte ahora apareció un transgresor con todas las letras Escuchen manga de originales ¿Qué hubieras hecho vos? Si tuviera sucedido lo que le pasó al pato filió con Carrizo Yo lo conozco mucho a... A este... ¿Qué llamas? La quiero a Filol Pero en ese momento Yo hubiera hecho peor que Carrizo Le hubiera pegado un codazo en la mandíbula acá ¿Por qué? Y lo sacaban acá Siempre se dan de buena educación vos No, escuchame una cosa ¿Por qué? ¿Le vas a pegar? Está el tipo Carrizo Está a 3.000 revoluciones por minuto ¿Vos tenés idea que alguien te ponga...? ¿Por qué no querías ponerme la boca? Cuando estoy nervioso Poneme la mano con él ¿Y qué vas a pegar a la gente que te va a apoyar? ¿Pero qué apoya? ¿Por qué no fue al vestuario? Y en el vestuario le pide Bañate, refrescate Y decirle, pibe A mí me pasó algunas cosas igual que vos El fútbol tiene estas cosas ¿Pero vos tenés que le vas a poner la mano? ¿Pero qué venía? Para mí este... ¿Pero qué es un gesto? Qué alegría, qué alegría Más Rocío Guirado Díaz Que nunca La Semana de Ventura empezó a pura inspiración Pero lamento que Pachano no haya recurrido antes a él Para solucionar sus importantes problemas con Alfano Presten atención al método de domesticación Que sugiere nuestro Bin Laden del periodismo ¿Viste por lo de Graciela? Si vos pedís respeto como mujer Tenés que ser respetuosa Perdón, voy a decir una cosa Pachano es cómplice No jodamos más, Aníbal Si vos te bancaste que se metieran con el SIDA Si vos te bancaste que se metieran con tu familia Te bancaste el tema de que te acusaran de golpeador Te bancaste la sexualidad Y seguís bajo el mismo techo Con el mismo contrato, con la misma empresa Y seguís conviviendo asiento por medio con esta mujer No debe ser tan, tan importante la rebelión Que tenés interior para seguir sentado donde estás Porque si a mí me pasa eso Yo la cago atropada y me voy La sensibilidad de los intelectuales En vísperas de intercambio de ideas y luego de la visita de Beatriz Arlo a 678 Nos encontramos con un debate del pasado que no llegó a ser Y nos preguntamos ¿El exceso de pensamiento conduce a la susceptibilidad extrema? Cuando el intelectual pasa a la política se convierte en político Y yo creo que desde un punto de vista yo diría de la genomenología, de la apariencia La cuestión de la política es casi la opuesta de la actividad intelectual Yo estoy mucho tiempo con políticos, estoy mucho tiempo con Graciela Graciela Fernández Mejide La política es pura exterioridad Y no tiene corte Me gustaría escuchar a David Vilnias Que hasta ahora no lo no es Quizá, quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales Pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo Lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales e intelectuales Fundamentalmente intelectuales sumisos, por lo menos E intelectuales críticos Entre otras cosas a partir de este pacto Que fue un punto de partida Entre el PEPAS y el radicalismo Me remite ineludiblemente A una especie de ceremonia de reconciliación Creo que decir que en esta reunión donde predomina funcionarios y exfuncionarios Están eludidos los negros ¿Sí? Y por último, hablando de... Perdón, David Pero a mí la señora Beatriz Arlo es una persona Que yo le tengo un gran respeto Y realmente me duele mucho Que se pare y se vaya a ver No tengo un respeto, por eso me llama la atención Que no tenga esta reciprocidad Yo le escuché atentamente a ella Solicito lógicamente Con toda la discrepancia No te vayas Beatriz Espera un ratito que vamos a incorporarte nuevamente Si no tienes problemas Porque realmente creo que podés aportar Pero si no son monopolios del uso de la palabra No, de ninguna manera Pero de ninguno de los dos lados monopolio Y no, pero yo esperé que se le concediera Por eso estoy diciendo Que no se ha definido Ni qué es ser intelectual Ni qué es realmente la política ¿Qué pasa con esa idea de intelectual Que parece una herramienta de precisión Que mide las cosas? En un tiempo el intelectual crítico Cuando se generalizó este uso de la expresión Era un crítico del capitalismo De los grandes poderes Una persona comprometida en causas De desafío al establishment Me parece que ahora Esta idea de intelectual crítico Se desplaza a una novedad Que es hablar desde ningún lado Es decir, yo soy un tipo bueno Y entonces defiendo la minería Ataco la minería a cielo abierto Defiendo a los indígenas Me ocupo de todos los entresijos Que tiene cualquier sociedad Sos como un periodista independiente, digamos Lovia Luli ¡Bua! Luli ¡Bua! ¡Bua! Bobby B Art食べ hizo Republican Infra